Música Rosalinda adivinamos que hermosa Que perfumas con la ropa de castilla El color de tus vejillas es de rosa Y en tu boca brillante es algo Son tus ojos de estrellas que unirán Con destellos de dulcísima fulgor Un poquito en mi mente da la vida Y admirá lo que enloquece Quédeme mujer, besame por Dios Amame a lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Máquicos encantos de volver No me di algo, déjame soñar Un solo momento en tu piel Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que se ve Música 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 Música